Mira, en realidad el planteo del gremio sigue siendo el mismo de diciembre. Estamos esperando que se abran las paritarias, que supuestamente, bueno, primero llama el Gobierno Nacional, todavía no puso fecha, el Ministro Silioni, según los medios, estaría llamando esta semana, y a partir de las paritarias de Naciones para las de provincia. Pero se sigue insistiendo que si no está el básico de 3.900, el aumento del 25%, que es lo que está pidiendo UDOCPA, no se comenzarían las clases, el 28 de febrero para primaria y el primero para secundaria. Pero estamos a la espera de la apertura de las paritarias, que todavía no han llamado. ¿Cómo sería? ¿Por tiempo determinado? ¿No se arranca con paro? ¿Cómo, cómo? Y eso lo vamos a decidir el martes que viene, cuando estemos en La Plata todos reunidos, porque en realidad hubo ahí una discusión muy fuerte entre todos los secretarios premiales, muchos de ellos pedían directamente no abrir las escuelas el 13 de febrero, que es cuando comenzamos, otros pedían paro por tiempo indeterminado, otros paros progresivos, así que bueno, ahora nos volvemos a reunir el 7, tenemos que consultar con los afiliados de Villegas, ver qué dicen ellos, y de acuerdo a eso llevar el pedido a la Ciudad de La Plata, que viajamos el, ya te digo, el 7 para decidir exactamente la medida de esfuerzo. En base a lo que digan las paritarias, que todavía hay un silencio del gobierno que no ha dicho nada, ni nos ha llamado. Hablaste del tema de afiliados, ¿cómo viene desde su creación UNURVA acá en General Villegas? Bien, con un crecimiento sostenido, realmente estamos contentos, la gente está respondiendo, se da cuenta que es un gremio diferente, que es el único que sigue luchando, mantiene un discurso y una coherencia en lo que hace, y bueno, cuando los docentes van viendo eso, a pesar de que somos nuevos, se va acercando a afiliarse ya voluntariamente. Igual vamos a hacer una campaña ahora en todo el interior del partido y en la región. Bueno, así que bueno, la semana que viene la asamblea me habías dicho. Sí, el martes 7 tenemos asamblea La Plata, así que miércoles... Y se define. Exacto, el miércoles te contamos a ver qué novedades hubo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, por favor.